Luego de que en el Estado de México se cerraron las casillas en punto de las 18 horas, comenzó el conteo de votos en los 125 municipios de la entidad, donde los ciudadanos acudieron a sufragar para elegir a quién los gobernará en los siguientes seis años. Representantes de los partidos políticos, funcionarios de casilla y de la autoridad electoral se mantienen atentos para vigilar el conteo en la entidad mexiquense, y una vez que este concluya, los presidentes de las casillas de los distintos centros de votación los llevarán a las juntas distritales correspondientes. Para esta jornada, el Instituto Electoral del Estado de México instaló 18.605 casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. Además, fueron convocados 11.312.917 ciudadanos que están legalmente acreditados para sufragar.